¿Qué tal, amigas y amigos? Les damos la bienvenida una vez más a su canal Dullburg. El día de hoy vamos a tener un nuevo unboxing. Esta vez trata de Black Widow, personaje perteneciente a la serie Marvel Avengers, editada dentro de la colección conocida en México como Marvel Kids y globalmente como Basic Action Figures. En la parte superior del empaque encontramos el logotipo y en la parte posterior el escudo de Marvel Avengers, además de imágenes pertenecientes al cómic para representar a los héroes principales. Tenemos también un inserto con la imagen del personaje, el nombre, nuevamente el escudo y advertencias de seguridad. En la parte de atrás tenemos la misma ilustración del personaje como elemento principal, una breve descripción del mismo en cuatro idiomas diferentes y una referencia a las demás figuras que conforman esta serie. Tenemos legales y advertencias de seguridad para que la figura sea factible de ser comercializada en diversos territorios. Vamos a liberarla del empaque para que podamos revisar la detalle y regresamos con ustedes en dos segundos. Ya tenemos a Black Widow fuera de su empaque y déjenme decirles que ha sido una grata sorpresa. Los detalles de escultura, tanto en el rostro como en los elementos del uniforme, hacen de esta una figura muy atractiva. A la pintura, aunque sea muy básica, no le hace falta nada, desde los elementos del cinturón, los vivos de los bastones luminosos y hasta la expresividad de los ojos, esta es una Black Widow muy bonita para presumirse. En términos de movimiento, la figura viene con una articulación bow joint en la cabeza que le permite subir y bajar, además de describir un giro de 360 grados. Lo padre de la escultura del cabello es que emplea un plástico muy suave que le permite adaptar distintas posiciones y generar actitudes diferentes en la figura. Tenemos también dos bow joints en los hombros, que le permiten girar a 360 grados, abrir y cerrar, así como otro par de bow joints a la altura de los codos, que le permiten igualmente girar a 360 grados y abrir y cerrar en un ángulo de 90 grados. Las manos no tienen articulación. Tampoco viene con articulaciones en el torso, pero es un par de bow joints en las caderas que le permiten hacer splits bastante amplios, así como subir y bajar aproximadamente hasta 80 grados en la vertical. No tiene ninguna otra articulación. Recordemos que se trata de la línea de figuras más básica y barata que existe en esta escala, por lo que las mismas son limitadas. Permítanme mostrarles a detalle el bow joint. El ensamblado es muy sencillo, barato y fácil de retirar de su acoplamiento. Por ello, nos hubiera gustado ver este tipo de articulación en el personaje de Spider-Man, para que fuera más posicionable y tuviera otro tipo de movimiento más dinámico. ¡Buen trabajo en esta serie, Hasbro! Esta segunda figura que revisamos en la misma escala nos deja con un excelente sabor de boca. Vamos a compararla con otras figuras de escala clásica 5.5 pulgadas, como esta Sorceress, que es prácticamente del mismo tamaño, al igual que esta otra Storm, que fue de lo último que hizo Toy Biz antes de Marvel Legends. Incluiremos en la comparación al Spider-Man, que ya revisamos en otra reseña, y reiteramos, estas figuras viven perfecto en las repisas de los coleccionistas con más historia. Excelente figura, sobre todo para los más chavos. Por ahí, uno de mis sobrinos, por cierto, saludos Diego, cuando abrió su Spider-Man de esta línea no le gustó nada que no tuviera articulación bojo entre las caderas. Aquí sí existe, así que es una buena elección para los chavos, pero también, repito, para los coleccionistas como nosotros, aficionados a todo eso que suena a retro. Eso es todo por el día de hoy, al final tenemos el 360 y nos estamos viendo pronto, pronto, pronto. Gracias por su tiempo, este es el final. Se despide de ustedes su amigo, Dr. Mike. Si les gustó el video, regálenos un like en YouTube. No olviden seguir a Dolborg en Facebook, visitar nuestras publicaciones en Mercado Libre, y apoyarnos en Patreon para que podamos seguir publicando reseñas de este tipo y podamos lanzar nuestra propia línea de figuras de acción. Y recuerden mis formas de vida de base carbón, imposible es lo que no podemos soñar. Paz y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!